¿Qué es un ultramaratonista? La distancia mítica de la maratón, quien se atreve a cruzarla se le puede llamar ultramaratonista. Una ultramaratón va desde los 50 kilómetros hasta la distancia que se nos puede imaginar. Yo he corrido prácticamente todas las distancias, pero hace unos cuantos años me he dedicado a correr carreras de más de 200 kilómetros. Esas carreras son verdaderos desafíos para el cuerpo, para la mente, que hay que preparar muchísimo. Yo hoy les voy a contar una carrera que corrí en Portugal no hace mucho tiempo, de 281 kilómetros. Esa carrera me dejó muchísimas enseñanzas, fue una experiencia hermosísima que me llenó el espíritu, me llenó el corazón. Y voy a tratar de más o menos ponerlos en la situación de cómo es este tipo de carrera. Este tipo de carrera los organizadores pretenden o quieren que sus participantes sean la mayor cantidad de los que abandonen. Cuanto más difícil es su carrera, más prestigio logran y más posibilidades tienen de captar corredores de otros lados. Este tipo de carrera tiene determinadas dificultades que no son puestas por los organizadores. Es decir, no es que ellos te ponen un cocodrilo que te muerda los pies o un perro. Simplemente en el terreno donde va a ser esa carrera buscan las posibilidades de que a ti se te complique lo más posible. Entre las características que tiene y dificultades que tiene esta carrera, una de las más importantes es la distancia. 281 kilómetros creo que es ya suficiente. Otra de las dificultades, en 281 kilómetros tenemos solamente 7 puestos de habituallamiento de agua y comida. Esos puestos están en lugares muy estratégicos, en 7 castillos diferentes, en la punta de la montaña más alta del lugar. Llegábamos después de 40 kilómetros, había que subir 2, 3 horas para lograr esa agua, ese alimento. Otra de las dificultades importantes que tenía la carrera, la soledad. Se corren terrenos extremadamente solos. Otra más de las dificultades, el terreno variado. Era por arena, por polvo, adoquín, calle, piedra. Eso muscularmente nos castigaba a los atletas muchísimo. Otra de las dificultades, largábamos a las 18 horas. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver que largan a las 6 de la tarde? Bueno, nosotros nos levantábamos a las 7 de la mañana, de una noche mal dormidos, nerviosos, preocupados por la carrera. Nos trasladaban hacia la llegada, hacia la largada, perdón. Y ahí teníamos que esperar hasta las 18 horas donde nos daban charlas, donde nos tenían entretenidos, pero ya de antemano vos ya tenías una noche por delante antes de que largaras la carrera. Y la dificultad que para mí fue la más sufrida, la peor de todas, la temperatura. Muy alta temperatura se venía pronosticando para esos días y había que enfrentarla. Yo cuando gano la ultramaratón de playa más larga del mundo, que es acá nomás, desde la barra del Chuy del lado brasilero hacia el balneario Casino, me gano como premio poder participar en esta carrera. Para mí era un sueño, para mí era algo impensado totalmente. Ustedes seguramente ahí están sentados y estarán diciendo, pero este tipo está re loco. Sí, más o menos estábamos locos, pero no como dijo el diario una vez que dijo el extraterrestre de Guinness, Superman es uruguayo. O como puso otro diario, una ultramaratón en el infierno, animar la bandeira, jugando un poco con mi nombre. No, soy un tipo común y corriente que tengo mi esposa, tengo mi nena, que tengo que trabajar, yo soy entrenador, tengo que trabajar todos los días, tengo que entrenar mucho y que amo lo que hago, me encanta hacer lo que hago, lo abracé con toda mi fuerza y pongo todo mi corazón, toda mi voluntad, toda mi garra en tratar de conseguir ese objetivo que me pongo. Soy una persona que lucho hasta morir por conseguir mi objetivo. Yo para preparar esta carrera es imposible que yo pueda hacerlo solo. Yo soy muy afín de armar equipos, es imposible que yo solo llegue a mi casa, prepare mi desayuno, corra, vuelva, haga esto, no, es imposible. Entonces yo tengo que formar mis equipos y el equipo principal, el que llevo en la mochila, mi gasolina de todos los días, mi esposa y mi nena, ellas están ahí siempre. Yo le había prometido a mi esposa que iba a dejar de correr por unos meses después de la carrera de la playa y bueno, ahí tuve que sortear un desafío dentro de mi desafío, tratar de convencerla de que me deje correr esta carrera. Pero bueno, ahí tratando de decirle y prometerle un viaje a Portugal y España dentro de nueve meses, se me hizo un poquito más fácil y aceptó que corriera la carrera. Después ya mi equipo principal lo tenía formado, después otro equipo principal y sentimental también, los amigos, esos amigos que vienen a las 4 de la mañana, se levantan para venir a correr conmigo 30, 40 kilómetros, amigos que me acompañan corriendo o en bicicleta, esos estaban afín, todos querían acompañarme y ayudar. Después tenía que formar los equipos técnicos, no solo de sentimientos se forman estas cosas. Tenía el médico, tenía la nutricionista, el masajista, que por una camiseta de la carrera me hace masajes todo el año. Y el entrenador, que buscamos formas de cómo no lastimarme y entrenar lo más posible para lograr estos desafíos. Tenía armado todo, ahora me tenía que poner a entrenar. Al otro día a las 5 de la mañana empezaba mi desafío, no era el desafío la carrera, mi desafío, mi verdadero desafío empezaba ese día, nueve meses antes de la carrera. La carrera era la frutilla de la torta. Tenía que enfrentar a entrenar la distancia. Empecé todos los días a correr, de lunes a lunes, entre 40 y 50 kilómetros todos los días, más una hora de gimnasio. Tenía que entrenar la subida y la bajada porque sabía que los castillos estaban allá arriba. Entonces yo vivo en Montevideo, el lugar más cercano, más fácil de acceso, el Cerro de Montevideo. Iba uno o dos veces por semana, subía y bajaba horas. Tenía que enfrentar y entrenar la noche. Esa noche que yo sabía que tenía que acostumbrar mi cuerpo y mi cerebro a pasar la noche despierto, corriendo y activo y al otro día seguir. Entonces salía de trabajar, yo trabajo en un club, salía a las 10 de la noche, me iba a correr y al otro día me reenganchaba con el trabajo. Lo hice así muchos días durante esos nueve meses hasta que posiblemente estuviese pronto mi cerebro para enfrentar esos días. Pero me quedaba algo en el tintero que yo no sabía cómo hacer para entrenarlo. El calor, la temperatura, las altas temperaturas que me estaban esperando allá en el verano más seco y más árido de Portugal. Busqué en internet cómo solucionar y vi que la selección de Italia y de Inglaterra cuando vinieron al Mundial de Brasil habían entrenado el calor que se les esperaba acá en saunas y en baños turcos con gorro de lana, con abrigos porque el cerebro hace unas reacciones, etc. Y digo, bueno, es mi solución. Me anoté en un club que tenía baño turco y empecé a ir todos los días después de las tres sesiones de entrenamiento al baño turco de noche. Con mi gorro de lana el primer día aguanté 5 minutos y salí quemado con 55 grados del que había ahí adentro más esa humedad. En el correr de 30 días logré estar 45 minutos adentro del baño turco con mi gorro metido hasta acá, que todavía lo tengo de recuerdo. Y ya había logrado lo más importante, sentirme confiado en que ese propósito yo lo iba a lograr. Nadie me iba a sacar de mi cabeza el objetivo que yo me había puesto. Y vuelo a Portugal, ya teníamos todo armado, llego a Portugal, ya el calor me abraza apenas me bajo del avión y sabía de lo que me estaba esperando. Me trasladan hacia el hotel donde iba a ser la llegada, un hotel hermoso donde ahí se quedaba mi familia y se quedaba la familia de los otros corredores y los entrenadores de ellos. En esa tarde, al otro día largábamos, en esa tarde las charlas eran sobre el calor que íbamos a enfrentar, las altas temperaturas, el uso de este GPS, que era el que llevaba el camino, ese camino que ustedes están viendo estaba acá marcado, y el uso de un botón rojo de emergencia. Ese botón era el botón que tú lo dejabas apretado un ratito, se prendía en la central donde estaban los organizadores y quedabas automáticamente fuera de competencia, descalificado y te iban a buscar en lo que fuera, te ubicaban por el GPS. Esa tarde se habló mucho de eso, al otro día de mañana salimos hacia la largada, prácticamente 300 kilómetros desde donde estábamos, esa tarde todo el rato hablando de lo mismo, el calor, el GPS y el botón rojo, en varios idiomas. Seis menos tres minutos de la tarde, el día esperado, y todos los atletas con su GPS en la mano. Nos hacen prender el GPS, se nos marca el recorrido, que era desde allá arriba, desde Belmonte, hacia Provenza Nova. Siete castillos en el medio que están ahí marcados, todos se ponen este GPS en un soporte de la mano, por lo que ellos podían correr con la mano abierta. Yo no tenía soporte, no sabía que existía un soporte para eso. Corrí 56 horas con esto agarrado en la mano y no lo podía agarrar con la otra mano porque tiene un botoncito que si lo aprieto se me apaga. Era tremendo lo que me estaba pasando, todavía no había arrancado y ya tenía un problema de este tipo, pero bueno, somos uruguayos y enfrentamos el problema, no tenemos otra, esto en la mano. Yo lo tenía que entregar en la llegada, nunca me acordé cuando lo entregué, lo que sí sé que al otro día tenía todo el antebrazo negro y los dedos me quedaron así creo que por 10 días. Bueno, salió la carrera. Mi estrategia era espectacular. De noche correr rápido, de día debido al calor iba a aflojar y la otra noche iba a correr rápido y llegar. Bueno, la primera noche se fue dando así bastante fresca, una noche preciosa. Entro a correr en el kilómetro 40 y algo, me quedo sin señal de GPS. ¿Qué hacer en este momento? Yo no me podía mover mucho porque me perdía. Bueno, digo, pero al que viene atrás mío. Cuando llega un portugués muy macanudo, me arregla el GPS, él tenía uno parecido, sigo corriendo, sigo más, digo, me quedó esa sensación de que qué macanudo este amigo que me acabo de hacer. Sigo corriendo, paso por un puesto, paso por el otro y prácticamente al amanecer me quedo nuevamente sin GPS. Yo siempre digo, vos a un contrincante en ese momento, vos le podés pedir agua, le podés pedir comida, el botiquín, pero no le podés pedir que te arregle el GPS. Era algo, pero bueno, digo, ojalá que el que viene atrás mío no sea el mismo. Bueno, resulta que viene mi amigo de vuelta, mi amigo el portugués y le tengo que pedir el favor, por favor. Mirá lo que me pasó, el loco muy piola, muy macanudo, me arregla el GPS y seguimos. Yo llego al puesto siguiente y había un técnico de GPS y le digo lo que me estaba pasando y me dice, te lo voy a poner aquí, acá, allá, bloqueado, no lo toques más. Si vos no lo tocas, aquí está tu camino, vas a llegar a la meta. Se podrán imaginar que no lo voy a tocar nunca más. Lo llevaba cada vez más apretado. Bueno, empieza el día, el día, ese tan temido día, ese día de calor. Y la temperatura, muchachos, era calor de verdad. Realmente alta temperatura, 43 grados a las 8 de la mañana que están los registros. Yo tenía 4 litros y medio de agua, empiezo a trotar, a trotar, a trotar por un camino totalmente árido, lleno de polvo, que lo único que respiraba era polvo, no corría una gota de aire y la temperatura parece que me iba quemando cada vez más. En esa situación empiezo, yo tengo un problema que es una característica que cada vez que me he deshidratado, que no ha sido muchas, pero sí tengo una grietita en la planta del pie que me empieza a arder muchísimo. Es un dolor muy punzante y se empieza a abrir esa grietita a medida que sigo sin beber agua. Empieza ese dolor y me empiezo a dar cuenta que empiezo a tener un problema. Me había tomado ya casi 3 litros y medio de agua, me quedaba una botella de medio litro de agua caliente en mi espalda y digo, esto es lo que me separa de tener agua y no tener agua. Y empiezo con otros síntomas como los labios partidos, la lengua muy seca y se me raja y empiezo con mi oreja que yo tenía el sol de este lado que parecía que era un boñato violeta separado de mi cuerpo, una cosa impresionante y una fiebre que no podía más. Empiezo a sentir esos síntomas de la fiebre, yo sigo tratando de correr y avanzar, yo no podía tocar el GPS y saber a cuánto estaba yo de ese esperado castillo. Yo pensaba poner unas 8 horas y iba 3 o 4 horas, o sea que yo sabía que me faltaba mucho. La zona era extremadamente desierta y no encontraba una sombra y yo empiezo a ver que no puedo fijar la vista en mi GPS. El dolor de cabeza era insoportable y me dolían muchísimo los ojos y empiezo a no poder caminar bien. En ese momento mi botón rojo empieza a ser mi amigo y mi peor enemigo. Ese botón rojo empiezo a acariciar y me doy cuenta que ese botón si yo lo apretaba me dejaba afuero de mi gran desafío que había preparado con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanta voluntad, pero si no lo apretaba me iba a morir. Realmente me estaba sintiendo morir. Si yo lo apretaba iba a enfrentar a mi hija llegando en una camioneta diciéndole no lo logré Lourdes. No quería ver la cara de ella de decepción. Ella estaba esperando que yo ganara y si no lo apretaba me iban a llevar capaz que en una ambulancia o en un carro fúnebre. Estaba entre la espada y la pared verdaderamente y ese botón rojo empezó a ser el protagonista de esos kilómetros que yo iba avanzando y que decía pero este botón rojo está diseñado para esto yo lo tengo que apretar. Este es el momento de apretar el botón que voy a esperar para apretarlo. En eso veo una casa a lo lejos a nosotros nos habían dicho que la gente en ese día en esos tres días de fiesta en esa zona tan árida por lo general se van hacia la costa. Llego veo una casa yo no sé cuánto demoré en llegar a esa casa para mí fueron horas y no era una casa era un pueblito de ocho diez casitas de la época medieval de piedra y estaban todas vacías. Golpeé puertas toqué timbres aplaudí en eso veo que en una casa hay ropa tendida. Golpeo golpeo las manos y veo que sale un viejito típico de la zona un viejito con los pantalones por acá boina que me miró y se dio cuenta que tenía C se ve que yo estaba bordo sale y me dice con la mano por acá no entendía ni lo que yo le decía y me muestra algo tremendo una noria el viejito le pega al caballo con los ojos vendados el caballo empieza a girar y empieza a dar vuelta un engranaje gigante y de un caño de hojalata de unos 20 centímetros de diámetro empieza a salir agua helada borbotones y empiezo a tomar agua y empiezo a mojarme y a bañarme y a llenar mis botellas y tomo más agua y quiero como guardar agua tomo de más como para que me durara en eso lo miro él me mira y la verdad que me hubiese quedado a vivir ahí me hubiese casado con el viejito ese porque la verdad que me había salvado la vida él ni se enteró que me había salvado la vida pero yo me daba cuenta que bueno le muestro el gps para ver cuánto me faltaba a mí y me mira y no entendía nada ni yo tampoco y seguí mi camino y él quedó ahí y hasta el día de hoy se lo agradezco él no debe ni saber lo que hizo por mí llego, paso vuelven los síntomas pero llego a ese castillo tan esperado yo pensaba llegar espectacularmente pero realmente llego muy muy en muy mal estado llego con el pie prácticamente sin poder caminar llego con mucha fiebre con mucho dolor de cabeza hasta que viene una muchacha y con el tapaboca y con los guantes de látex me dice te voy a arreglar el pie yo soy de la idea de que el pie de un ultramaratonista no se toca si tú después de 100 200 kilómetros te sacas el campeón no te lo volvés a poner pero en ese momento si a mí no me arreglaban el pie yo no podía seguir acepto y yo tenía una grieta en el pie de unos 5 centímetros de largo por medio centímetros de profundidad estaba en muy mal estado y ya no iba a poder caminar ella me acomoda me pone crema me pone alcohol me pone una cinta de aproximación me pone una venda me levanto y camino me había solucionado el peor de mis problemas me hubiese casado también con ella te podrás imaginar al rato llega el portugués aquel amigo portugués bueno llega atrás mío ya rengueando en un solo grito y no podía caminar afiebrado con dolor de cabeza le sacan el zapato y él tenía el talón en carne viva y la tapa del talón salida para afuera era una situación tremenda él no podía caminar más tal cual pero esa muchacha le pone la tapa esa le pone la crema le pone el coso y el tipo camina y me doy cuenta que esa muchacha era la hermana del portugués Dios había puesto a la familia del portugués y al portugués en mi vida para que yo lograra ese tremendo objetivo que me había impuesto continúo ya en la noche empiezo a andar mejor esa noche la paso bastante bien se me había bajado la fiebre paso por determinados lugares al otro día de mañana enfrento el calor nuevamente pero ya avisado de cómo venía la cosa llevo 7 litros y medio de agua no me iba a agarrar desprevenido pero bueno ese peso que llevaba me hace una ampolla muy grande acá en el hombro una grieta que se me abre y se me empieza a poner bastante fea pero como yo siempre digo los uruguayos buscamos soluciones y un gajo de naranja pasó a ser de polifón ahí para sostenerme la mochila llego al último puesto y utilizo mi llamada telefónica mi señora Daniela estoy en el último puesto que me dice si yo te vengo viendo esto es la cómputa estamos viendo cómo venís qué bueno qué esto qué lo otro bueno buenísimo venís viendo dice apurate dale que venís bárbaro bueno mis nena que gritaba del otro lado le digo prepárense que yo en 5 o 6 horas estoy por ahí yo llevaba unas 44 45 horas de carrera venía liquidado mi único objetivo era lograr eso que me faltaba voy corriendo por el bosque en la noche y siento pasos atrás mío y una luz que se mete entre los árboles ¿quién era? mi amigo el portugués que me alcanza nuevamente muy agitado muy deteriorado y se cae de frente él se cae yo me acerco y estaba dormido los ultramaratonistas tenemos un problema yo no lo he vivido pero que se llama síndrome del sueño el síndrome del sueño es vos venís corriendo después de un día dos días lo que fuera y te dormiste y te caíste dormido no te diste cuenta de más nada bueno yo lo miro él se había roto la nariz la luz que tenía en la frente se le había clavado en la frente y las manos y las rodillas estaban destrozadas lo levantrio ¿qué te pasó? y me mira como recién despertado de la mañana le digo vos te dormiste bueno arriba seguimos a los 200 metros se vuelve a caer lo levanto y estaba ya se había quebrado unos dientes se había lastimado mucho y lo vuelvo a levantar y seguimos corriendo en eso me doy cuenta que tenemos un problema serio yo quería correr un poquito más rápido para no ver por lo menos si se caía por lo menos me limpiaba la conciencia un poquito pero era imposible él venía ahí se caía y se caía y en eso me llama mi esposa ¿qué te pasa que estás tan lento? no le digo mirá estoy ayudando un portugués que es un amigo un loco que conocí acá venite ya apretale el botón rojo y venite ya parecía que estábamos en casa en eso le digo no puedo hacer eso es un atleta es una persona no lo puedo dejar tirado acá y ahí empiezo a darme cuenta que yo lo tenía que ayudar éramos dos personas luchando por el mismo objetivo y teníamos que estar los dos a la par me llama mi nena papá venite que vas a ser el último de todos te va a ganar todo el mundo no nena entonces trato de darle una especie de clase de solidaridad de deportividad mi nena te podrás imaginar me gritaba no vení que vas a perder que sos el peor bueno está pero bueno posiblemente le haya quedado para el futuro esas enseñanzas yo tenía que seguir con él lo ayudé lo ayudé esos 13 kilómetros que nos faltaban se me convirtieron en 5 o 6 horas no se olviden que también los dos teníamos 50 horas arriba yo pensaba que me iban a culpar ¿saben qué? que me iban a culpar de que lo había matado lo mató para ganar la carrera yo estaba estaba muy mal con eso bueno lo sigo ayudando hasta que llego a un murito una casa en el fondo y le digo mira quedate acá durmiendo yo voy a la meta abrazo a mi familia y vuelvo rápidamente en una camioneta que de la organización y te vengo a buscar y yo te acompaño hasta la llegada vos quedate tranquilo eso era imposible que se pudiera hacer yo llegué cuando llego abrazo a mi hija que me abrazó a morir abrazo a mi esposa y estaba ahí mi amigo el portugués lo habían ido a buscar en camioneta se dieron cuenta de que yo había seguido y él se había quedado mi amigo el portugués estaba tapado con frazadas muy deteriorado pero me había querido esperar nos abrazamos yo no tengo hermano varón pero nos abrazamos como nunca en mi vida abracé a nadie los dos habíamos hecho el mayor esfuerzo por lograr nuestro objetivo que a los dos nos había costado muchísimo y los dos habíamos hecho algo por el otro y fue un abrazo verdaderamente de hermano a mí esta carrera me dejó muchas enseñanzas primero que con voluntad con constancia con sacrificio con dedicación nada es imposible yo si puedo correr 281 kilómetros todos ustedes si quisieran hacerlo lo pueden hacer o pueden hacer lo que se les ocurra con todas esas cosas con voluntad con constancia y saben lo que me enseñó me enseñó que en los peores momentos que uno puede estar siempre siempre podrá salir una maldad o dos pero van a salir 10 cosas buenas de nuestro corazón nosotros somos seres humanos que somos en el fondo y de verdad somos buena gente la gente me pregunta bueno está bárbaro y que ganaste bueno un premio tremendo que es lo material una pedalla así preciosa y después saben que me gané las lágrimas de mi hija en el pecho abrazándola con toda mi alma y ella orgullosa de mí que eso es impagable el abrazo de mi esposa orgullosa y me gané algo que a mí me ha pasado en alguna ocasión que es cuando yo llego de estos tremendos desafíos lo único que yo quiero aunque hayan 40 grados afuera quiero agua tibia en mi cuerpo el amor de la gente que me ama y que me quiere bien y lo único que yo puedo hacer para sentarme acostarme o tratar de estar un ratito sin dolor es ponerme en posición fetal ese momento de volver a la panza de mi madre es el premio mayor que puede tener un ser humano estuve 5 minutos de vuelta protegido en la panza de mi madre eso es maravilloso y me gané el tener esta historia tremenda que estoy orgulloso de tenerla y poderse la transmitir a ustedes y que me hayan escuchado con esta atención y con este respeto muchísimas gracias aplausos